Oye, Ñate, es como una cosa que se pone en brava contigo porque tú andas tatuando, trabajas tatuando. Sí, o sea, porque yo desde que camino con mi señor en la iglesia que asisto, o sea, el pastor, salió con eso, que eso es malo, que es malo, y malo, y malo, y malo. Y es verdad que me ha dejado atropellar, y no, y de aquí en adelante, de verdad, voy a hacer lo que dice la palabra, que te ganará el pan de cada lengua. No, 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 no es un delito, claro, una cosa penada por las autoridades. Exactamente, y tengo permiso, todo en relación, todo en relación. Y entonces, ¿por qué te dejan que se me estrenan en tu vida? Yo que me puse tonto, créeme lo que no sé que me pasó, pero aquí en adelante me va a poner pila, este. Ah, gente, no, pues tú tienes que ir a otra iglesia. O eso, o cambiarme, cambiarme de iglesia. Bueno, yo estoy cerrando que te pregunto de las escuelas que tú estás asistiendo, y eso, y después voy a avisarle a mis clientecitos que yo estoy ubicado como ya en local propio, tienen un descuento increíble, ya pongámosle un tatuajito, costaba 50, ahorita solamente pagan 25. Ahorita estoy en local propio, gracias a mi Dios me ha bendecido. Estoy en el 9 de octubre, y Juan Montalvo, a los lados de accesorios... A los lados de accesorios William Carr, al frente de electrónica Cruzate. Aquí tenemos ya, gracias a Dios, en nuestro local propio, esa es la bendición que nos ha dado el Señor. Es nuestra casita, ya nos pagamos esa rienda. Entonces, a ti, mi distinguida clientela, te informo, le informo que ya nos estarán pagando precios exorbitantes. Oye, ¿por qué se dejan atropellar a ustedes que... ¿Por qué se dejan atropellar a quienes nos taturan? ¿Por qué? Porque lastimosamente ellos nos dan así... Bueno, la verdad es que el concepto que yo tengo, es que la Biblia dice que no te harás... No te harás, dice, no te harás. No te harás. No te harás tú, porque harás algo a otro. Pero no, si yo le temo a Dios, yo no tengo ese mismo concepto de ustedes. No, este es el trabajo, no es el trabajo de la iglesia. Yo sé que no lo obligo a nadie, pero Dios va a permitir un trabajo único a Dios. Podemos pedirle contar la historia del caballón. A ver, este no es un trabajo, usted no es un trabajo legalmente, permitido por las autoridades, por la ley. Claro que sí. Hablen sí. Tenemos todos los papeles, gracias a Dios, todos los permisos, todos los presidos en reglas. No dejen que nadie se meta con su cuchara. Al día que usted, a ver, o si usted es de parte suya, que usted no quiere hacerlo... Es que es de parte mía. Yo no le hago caso ni al pastor ese, ni a otro pastor, ni a otra persona que me lo diga. Porque en realidad, o sea, mi vida la llevo con mi esposo, mis hijos. Después de Dios, él y yo somos quienes trabajamos para mantenernos comiendo. No lo abra. Ni el pastor, ni nadie más no. Ya no lo abra, ya. Ya no lo va a hacer, ya no lo va a hacer a la gente que no vea. Ya lo va a hacer a la gente que no vea, entonces. ¿Cómo que no, no, no? Yo voy a seguir trabajando. ¿Cuál es el número de teléfono? Ya, tenemos el 09, ya, la dirección. Bueno, estamos ubicados en la 9 de octubre entre Juan Montalvo y Espejo. Aquí ya, gracias a Dios, el local propio, como te cuento, tienen precios increíbles. Lo que pagaban por eso. Digo, tienen 50% en todo lo que es piercing, modificaciones corporales, tatuajes. Tienen descuentos increíbles. Bueno, le decimos que no vengan o que sí vengan. Que vengan, que vengan. Ya me hiciste cambiar tuya idea. Quiero que vengan. Este es mi trabajo. Que Dios me dio mi talento y me tengo que ganar con el sudor de mi frente. Le decimos que no vengan entonces, que no vengan. No digan, sí o no. Ya terminé el video, que no vengan. Yo, Dios, voy a mandarme un trabajo que yo lo he pedido a Dios. Pero nadie, nadie es perfecto. Y todos los pastores, hay muchos que van con la sana doctrina. Y muchos son falsos.